Entonces, vamos a jugar fútbol TENMA Si obtengo el balón, gano, ¿verdad? Bien, puedo hacerlo ¿Cómo? Esta vez voy a hacerlo Como lo imaginaba Es imposible Solo está bromeando No podrá ganar Es el problema que tiene ahora el fútbol ¿Qué sucede? ¿Ya te rendiste? Aún no me rindo Hablas demasiado para ser alguien que no entiende de fútbol Lo sabía Eres el tipo de personas que yo más odio Me dolió Pero aún puedo Esto es imposible ¡Qué gran fuerza! ¿No sería mejor dejarlo aquí? No, aún no Está decidido Es el final del club de fútbol Pero vean No se percatan de lo que está pasando, ¿verdad? Sus movimientos todavía no son entre los mejores Pero su mecanismo Empieza a mejorar sus movimientos Gracias al daño recibido ¿Qué? Explícate Creo que está leyendo los movimientos del balón ¿Eso es posible? Está empezando a igualar la velocidad del Tsurugi Ahora explícame qué pasó Creo que estaba equivocado Pareces cansado Acabaré ya con esto ¿Plané acabar con esto? Es con la técnica que nos derribó a todos Espada ¡Mortal! Yo vine a Raymond para poder jugar fútbol Y lo decidí ¡Desde ese día! Yo voy a jugar fútbol Y no me importa lo que cueste ¡Gané! ¿Cómo? ¡Gané! ¡Gané!